Bueno, en México ha habido una dinastía política, podríamos decir que era como los Kennedy, ¿no? Los Cárdenas. Se origina con quien haya sido presidente, fue presidente ahí en la década de los 30, general revolucionario, pero fue general revolucionario así de, no de que estuvo ahí en muchas batallas, no realmente, y él llegó tarde al asunto. Era un general que iba a buscar a Venustiano Carranza, cuando Venustiano Carranza se va, porque él arma su golpe de Estado, Álvaro Obrón, y Plutarco, Elías Caes, y le hicieron golpe de Estado al presidente legítimo y constitucional de México. Entonces, uno de los generales que lo estaba presidiendo rumbo a Veracruz era Cárdenas, y si llega Cárdenas, capaz que Cárdenas se echa a Venustiano Carranza, y en vez de haber sido el héroe que es hoy en la historia de México, pues hubiera sido apestado como el general que sí mató a Carranza, que no me acuerdo cuál es el general que llegó, y estaba en un jacalito, como Venustiano Carranza, y empezaron a disparar y lo dejaron como coladeras. El jacal y a Carranza como coladeras, pero en fin. Bueno, entonces, el fundador de esta dinastía política es Lázaro Cárdenas del Río. Después lo siguió su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas. Después de Cuauhtémoc Cárdenas, siguió y sigue el hijo que se llama Lázaro Cárdenas, Batel. Lázaro Cárdenas, al igual que su papá, al igual que su abuelo, y al igual que su tío abuelo, Damaso Cárdenas, fueron los cuatro gobernadores de Michoacán. Es una familia muy ilustre en la política mexicana. Lázaro Cárdenas fue un priista distinguidísimo, y cuando el PRI ya no lo hizo candidato a la presidencia como él quería, pues descubrió que la democracia era lo que México no necesitaba, y se fue del PRI, que lo había hecho gobernador, senador, subsecretario, etc. Así ha pasado con muchos priistas, que cuando el dedo divino no los favoreció, dijeron, yo creo en la democracia, y se fue al otro lado. Ok, entonces la noticia de hoy es que el presidente hoy en la conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador, confirmó que Lázaro Cárdenas, Batel, renunció a seguir siendo su asesor, su jefe de asesores. Que no sé, realmente hay gente que dice en qué lo asesoraba, porque hay personas que creen que el presidente no se deja asesorar, que no está de nadie, pero en fin, era jefe de asesores. ¿De dónde sale esta renuncia? No se olviden que el 31 de enero pasado, cuando circuló el rumor que Cuauhtémoc Cárdenas estaba con un grupo de gente que quiera democracia. ¿Cómo? Méxicolectivo. Ese, Méxicolectivo, que realmente es una organización del Movimiento Ciudadano disfrazada de sociedad civil, pero es una travesura de Dante Delgado, el dueño del Movimiento Ciudadano. Ok, corrió la versión de que quien estaba también atrás de esto era Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces el presidente ese día en su conferencia de prensa, uff, dijo que Cuauhtémoc Cárdenas era su adversario, que era un conservador, que se había aliado a los enemigos de México. Cataplum, cuando se aclaró que Cuauhtémoc no se había ido a este grupo, dijo, bueno, no, así es mi cuate, y la llevamos a todo dar, y como que tuvo que meter una reversa el presidente, pero a 200 por hora. El problema es que Lázaro Cárdenas Batel, pues, no le gustó que su jefe criticara a su jefe. Y le dijo, señor presidente, yo no puedo seguir aquí. Y le presentó la renuncia. Ahora, el regalo de consolación es que se va de representante de México a este invento que se llama la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó en la época de Felipe Calderón, el presidente más conservador que odia, el presidente López Obrador, fue uno de los fundadores, junto con Hugo Chávez, de la CELAC, es más, las ciudades de la CELAC siguen estando en Caracas. Entonces, pues, imagínate, a desorden la presidenta de Estado en Palacio Nacional, ahora se va a ir a Caracas, Lázaro Cárdenas Batel, y es casi como el retiro del último Cárdenas que estaba activo, porque también había rumores de que estaba buscando él la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cual, pues, no tenía la menor oportunidad, pero el último de los Cárdenas, por el momento, Pelas. Es muy interesante lo que comentaste, ¿no? Finalmente es una dinastía política corta, porque también había otro hermano que fue gobernador del Nayarit, que también era algo... Hermano de Lázaro Cárdenas. Hermano de Lázaro Cárdenas. ¿Su hermano Damas o fue gobernador de Michoacán? Fue gobernador de Michoacán, pero había otro hermano. Había otro, uf, que era acaparadores del poder. Sí, no, era nepotismo. Que Kennedy's ni nada. No, hombre, se quedan cortos los Kennedy's. Se quedan cortos, pero es muy interesante la dinastía Cárdenas, por llamarle de alguna manera. Porque finalmente pudieron transitar dentro del sistema e hicieron cambios importantes al sistema. Primero, el paso del Partido Nacional Revolucionario al Partido Mexicano de la Revolución, el PRM, ¿no? Al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. No, no, no. El Partido de la Revolución Mexicana. El PRM, y luego fue el PRI. O sea, que fue la versión 2.0 del PRI, porque la versión 4.0 es morena. Exacto. Y luego el propio Cuauhtémoc Cárdenas inició la corriente democrática, que es un punto de inflexión en la historia del sistema político mexicano. Claro, porque ahí salió el perdón. Entonces, sí es un personaje que vale la pena seguir. Sobre todo, ya es el ocaso de su vida, ya ha perdido muchas cosas. Cuauhtémoc, bueno, Cuauhtémoc es un hombre ya mucho mayor. Es un hombre más de 90 años, ¿no? Y Lázaro II, tiene 55 años. No, es mayor que yo. Sí, yo creo que tiene 55 o 56. No, no, son los dos, Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas. Eso lo resuelve... Pero son más o menos de mi rodada. Mr. Google nos lo resuelve rápido. Sí, 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 porque bueno, tenemos amigos en común, como puede suceder en este país. Bueno, nadie es perfecto. En este país. A ver, ¿cómo la ven, Venus? Yo creo que, yo diría que los dos Cárdenas más importantes, sin duda, es el presidente Lázaro. Y cuando tenemos Cárdenas, como lo acaba de decir Mónica, el momento en el que fundó lo que es el PRD y después se transformó en Morena, pues ese es un punto de inflexión en la historia de México. Ahí, en ese momento, que era el año 88, debió llegar la izquierda al poder por primera vez y se tardó 30 años. Es que el problema, el problema es que hubo una elección un tanto rara en el 88. No, de veras. Había un candidato muy débil a la presidencia por parte del PRI, que era Carlos Salinas de Mortari. Nadie lo quería, lo tuvieron que inventar, porque Carlos Carlos era un funcionario gris, pero cuando lanzan a la presidencia le mandan a hacer trajes a la medida, el bigotito se lo recorta, las orejitas se las operan para que no estabieran, porque tenía orejitas de olla. Sí, el pelo que tenía poco ya se lo peinaba, o sea, lo reinventaron. Entonces tú lo veías hasta presidencial, porque lo veías así caminando, cuando se era un funcionario ahí. fue un capricho de Miguel de la Madrid de imponer a Salinas pero fíjate Eduardo que lo curioso es, muchas veces cuando ya no tiene nada que hacer en la administración pública, es decir en los gobiernos de premio los mandan a las embajadas o a las embajadas si es una caída por lo menos lo hubiera mandado de embajador a Francia a Cuba, a Cuba su esposa es cubana es más, él tomaba clases es bongocero es tamborero yo lo he visto con los bongosos a ver, quieres añadir algo nos quedan 10 segundos el Frente Democrático Nacional del 88 que fue un partiagua hacia la democracia americana, no hay duda tengo el gusto de conocer a Lázaro nos vamos a los mensajes